cómo activar temporizador en un iphone 8 plus si tienes un iphone 8 plus y quieres activar el temporizador es muy sencillo y te voy a aplicar de una manera muy rápida para activar el temporizador lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación del reloj ahora que ya está dentro de la aplicación del reloj como puedes ver aquí abajo estamos en reloj mundial tenemos que ponernos en temporizador en la parte derecha en la parte inferior ahora que ya está aquí simplemente vamos a configurar las horas los minutos y los segundos imagínate quiere que te avise a las dos horas o sea cuando lleve dos horas vale pones dos horas pondríamos cero minutos cero segundos para hacer el vídeo más rápido donde pone al finalizar puedes elegir el sonido de aquí puedes elegir el sonido que quieres con el que te avise vale imagínate quieres que te avise con este sonido le darías a guardar y ahora simplemente le vas a dar a iniciar ya empieza esa cuenta atrás esto que aparece aquí en la hora a la que acabaría el temporizador y simplemente nos avisaría con la canción que hemos puesto antes y para pararlo le daríamos a parar y luego a cancelar y así sería así como puedes activar el temporizador en un iphone 8 plus